Yo fui la primera que echó a andar la ley en contra de la violencia contra las mujeres. Comencé a hablar de la violencia doméstica gracias a que el licenciado Morales Lechuga es muy mi amigo y la doctora María de la Luz Lima Maldido, que era su procuradora en ese entonces en el distrito y yo empaté con ellos en el tema de criminología, que nada que ver cardiología con criminología y política. Claro, nada que ver. Como que tres cosas diferentes, pero las tres cosas diferentes. Entonces, me dio la tarea de contratar a la mejor doctora en Derecho, que fue, por supuesto, en asesorado, la doctora Elba Cárdenas, ella fue la que hizo la ley en contra de la violencia doméstica. Estaba Eduardo Bando, el presidente del Congreso, no, pero a mí ya comadre, nada, no, nada de comadre. Voy a pedir un espacio, porque es importante que hablemos de este tema, porque tú sabes cuántos niños rotos hay ahorita a causa de la violencia doméstica, cuántas golpizas han presenciado, cuántos borrachazos son testigos. Le dije, no, tenemos que hablar de este tema, porque acaña a los niños. Fíjate comadre, que no, 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 pero Eduardo Bando es un hombre educado, es un hombre de verdad inteligente, lindo, bueno, yo lo quiero mucho, es mi compadre. Sí, como no. Además de todo, ya conchita, lo quiero mucho. Y me dijo, mira comadre, vamos a hacer un espacio, pero tenían que hablarle a Juan Pín, gente, no, para pedirle permiso. Bueno, los protocolos lo exigían de alguna forma. No, me choca eso, ¿por qué? O sea, si van a hacer la política. A ver, espera. Si van a hacer una propuesta de ley, algo, en beneficio de los jóvenes. ¿Por qué le tienen que pedir permiso al Ejecutivo, al Legislativo? Es que ya tenemos que quitarnos esos chips. Tenemos que ser... Bueno, así como lo pinta, tiene razón. No, la tengo. Sí, pero cuando la primera dama, la presidenta del patronato diva estatal, que es la esposa del gobernador, quiere proponer algo que tiene que ver con las políticas públicas de un Estado, que gobierna Joaquín Henry, bueno, gobernaba Joaquín Henry en ese momento, los protocolos políticos, no la ley, porque no es la ley, los protocolos políticos establecen que tienen que tomar en consideración la opinión del gobernador, y por eso lo hizo Eduardo Romano, y por eso lo hacen todos, de alguna forma. Es verdad que a veces se extralimitan y piden permiso. No, 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 no.